Buenas tardes, yo soy Ricardo Barrera, soy parte del equipo de ingeniería de aplicaciones HFO México de DAS y hoy haremos una práctica de medición de herramientas utilizando un centro de maquinado vertical DM2. Este procedimiento es repetitivo para todo el tipo de herramientas que vamos a medir en un centro de maquinado vertical. Recuerde que para la medición de herramientas debemos pulsar primero la tecla OPSE. Lo que hacer es seleccionar el número de herramientas que vamos a medir. Para realizar esta operación pulsamos la tecla MDI, posteriormente la literal T y el número de herramientas que queremos medir. En este caso es la herramienta número 6 y solicitamos a la máquina el cambio de herramienta. El siguiente paso es colocar nuestra máquina en operación manual. Para este caso vamos a solicitar a la máquina la tecla HANYOG. Posteriormente el eje que vamos a desplazar, en este caso primero el eje de X. Y utilizando la perilla de operación vamos a colocar nuestra pieza exactamente debajo de la herramienta que vamos a medir. Vamos a realizar esta misma operación pero esta ocasión manipulando el eje Y de nuestra máquina. Como la máquina ya está en modo manual pulsaremos solamente la literal Y para seleccionar el eje. Y posteriormente utilizando la perilla de control colocamos nuestro material en la posición correcta debajo de nuestra herramienta. Enseguida lo que haremos será bajar nuestra herramienta para acercarla a nuestro material. Para realizar esta operación pulsaremos la literal Z en nuestro panel de control. Y desplazaremos nuestra herramienta hacia abajo utilizando la perilla de control de nuestra máquina. Para realizar la medición utilizaremos una laina rectificada y lo que haremos será utilizar la perilla de control de nuestra máquina HASS para desplazar la herramienta hacia abajo, conservando la separación que nos va a generar nuestra linea de medición. y la parte Tool Offset Measure en nuestro panel de control HASS. Y de esta manera la longitud de la herramienta está casi lista para ser utilizada. Bastará solamente agregar a nuestro panel de control el valor de separación de nuestra linea. En este caso es una linea de medio milímetro. Para agregar este valor que la herramienta descienda completamente pulsaremos menos punto 5 y pulsamos la tecla Enter. De esa manera la longitud de nuestra herramienta ya está lista para comenzar a trabajar. Para finalizar solamente nos falta agregar el valor del diámetro de nuestra herramienta. Para agregar este valor, utilizando nuestro panel de control, pulsamos la flecha de cursor a la derecha dos veces. Y nos ubicamos en la columna de geometría de diámetro de nuestra herramienta. Escribimos el valor del diámetro de nuestro cortador. En este caso es un cortador de 10 milímetros de la siguiente manera. Escribimos el número 10. El punto decimal y pulsamos Enter. Confirmamos nuestra leyenda de ingreso de datos. Y de esta manera el valor del diámetro de nuestra herramienta ya ha sido agregado. Nuestra herramienta está totalmente medida y podemos comenzar a trabajar. Para más videos informativos, visita nuestras redes sociales. Y de esta manera el valor del diámetro del diámetro de nuestra herramienta ya está abiert a Gun Norte. ¡Gracias!